¿Declarará usted en emergencia el sector salud teniendo en cuenta que los indicadores de tuberculosis, de nutrición crónica infantil, de estación materna y todo ha decrecido, estamos peor que hace cuatro años? Ahora no lo he declarado, además no estallemos de acuerdo con declarar el sector salud en emergencia porque solamente usted lo puede declarar por dos razones, lo puede declarar porque hay un acontecimiento grave que podría ser el hecho de un sismo, un desastre natural o la otra es porque la declaración de emergencia permitiría liberar al sector salud de las copas, licitaciones y contratos. En realidad es un plan de gobierno muy pobre, yo le pregunto, ¿usted ha leído realmente el plan de gobierno que ha presentado Patria Joven que va a la presión como usted? Lo ha leído realmente porque tiene una serie de incongruencias desde los límites, dice que limita con el callao, su apellido está como no reclamando y tiene incongruencias de todo tiempo, por lo tanto le pregunto, ¿usted lo ha leído realmente y está de acuerdo con todo lo que dice este plan? Puro reiterar, lo que no esté en el plan, está en mi cabeza, lo que no esté en el plan, está en mi cabeza, lo que no esté en el plan, está en mi cabeza, yo me golpeé hace un mes en tu guía y no la cabeza. Pero lo que me preocupa es la seguridad ciudadana, usted en el plan de gobierno que usted dice que lo ha confeccionado con el reto de su apellido, solamente es tres líneas de licencia a la ciudadana, nosotros le digamos cinco horas, esa es la diferencia, nosotros planificamos la seguridad ciudadana, usted no, igualmente otros temas, solo lo considera, como quien dice, para cumplir la ley, salvo que hicieron el plan de gobierno para cumplir, todos sabemos que los planes de gobierno son precisamente algo importante, para que la población tenga argumentos para decir por quién vota, en base a un buen plan, pero si usted solamente hace tres líneas y después lo tiene en su cabeza, el ciudadano no sabe cómo usted tiene en su cabeza.